¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, no te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Y no olvides activar la campanita de notificaciones, muy importante, para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos Bueno, 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 a ver Libby Pues mira, estamos en Toca Boca Toca Life World A ver, ¿dónde deberíamos de ir hoy? A ver Chiqui, yo lo tengo muy claro a dónde deberíamos de ir hoy ¿Dónde? Mira, está comenzando la vuelta al cole Y a mí me gustaría visitar la escuela Porque hemos visitado el colegio, el patio de la escuela El otro día estuvimos en el patio, que estaba muy chulo Y encima vimos como una especie de historia de amor A ver Qué bonito es el amor Entonces, si no has visto ese capítulo no te lo pierdas Pero hoy deberíamos ir adentro de la escuela Pero una vez fuimos ya adentro de una escuela Era una zona de ciencias Fuimos a una zona de ciencias Pero habrá otro sitio Por ejemplo, vamos a probar esto Una universidad Sí, vamos a probar esto que parece también una escuela Vamos a ver, vamos a ver Es que tenemos muchos sitios todavía por descubrir Muchos sitios sin descubrir y desbloquear, Chiqui Bueno, vamos a ver qué es esto Tenía letras, ¿no? Sí, o una guardería No tengo ni idea, he visto letras Bueno, vamos a ver qué es No tengo ni idea Por cierto, dejad en los comentarios Qué zonas queréis que vayamos desbloqueando Tenemos muchas por desbloquear todavía Bastante Así que vamos a leer todos vuestros comentarios, ¿vale? A ver, se está poniendo interesante Y por cierto, like, like a este vídeo Queremos muchos likes Para saber que os gusta esta serie de Toca Life World Sí, por cierto, os queremos decir una cosa Hay muchos que no sabéis que tenemos otro canal Que se llama LOL Retos Divertidos Y otro más que se llama Vlog Retos Divertidos Por eso este es la triple diversión Porque tenemos dos canales más Like o comenta si nos sigues en los tres canales, ¿vale? A ver, mira, aquí estoy yo Mira, qué guapa Esto qué es, tan bonito Mira, una escuela Al final hemos encontrado una escuela Vamos a empezar por aquí Es más guardería, creo, ¿no? A ver, mira Parece más guardería Parece, lo parece Pero es muy mono todo Ay, mira Es que es un saco Que tú lo coges y se guarda Y si no, pues se convierte en cama A ver, vamos a guardarlo Ah, vale, vale Es para transportarlo Ahí está, ahí está Mira qué bonito todo Mira, él está durmiendo ¡Despierta! Mira el gorrito de elefante Sí, sí, sí A ver, ahí arriba A ver Podríamos hacer como que Vamos a la guardería A recoger a nuestro hijo Claro, pues sí ¿Y cuál queremos que sea nuestro hijo? Pues bueno, ahora lo buscamos, ¿vale? Ahora lo buscamos A ver El que sea nos lo llevamos a casa Mira Es la hora de la siesta Vamos a dormir Yo me voy a acostar Voy a quitar el lápiz Venga, voy a dejar el lápiz aquí Y mira Vamos a ver Esto debería Ah, que se baja y todo El store A ver Ay, por cierto Te voy a decir una cosa A ver, a ver Quiero verle el pelito Quiero verle el pelito Sin el gorro Ay, mira, mira Mira que tiene como un tupé Por cierto A ver Muchos están preguntando ¿Por qué sigues con gafas de piscina? Es verdad Venga, pues te voy a quitar las gafas Y ahora vamos a ver Si podemos encontrar algunas gafas Vale, vale, vale Te las voy a dejar Porque están chulas Están chulas Es que a mí me gustan Aunque sean de piscina Sí, sí A ver, ven Vamos a mirar Mira, taquitos Qué guay Podríamos hacer algo Una torre A ver Venga, vamos a hacer una torre Aquí te puedes acostar también No, esto es para mascotas Eso es para mascotas, ¿no? Vale, este coche Mira, pon el niño ahí en la silla esa A ver Bueno, voy a poner a ella Ay, ella me encanta Ella me súper encanta Podría ser nuestra hija Adoptiva, ¿vale? Voy a tocar, mira Plim, plom, plim A ver, mira Qué chulo Me gustaría hacer una torre Vale, con todos los taquitos Lo más alta posible Venga, a ver Hay muchos taquitos, ¿eh? Este Sí, mira Ay, ella me encanta Ella me encanta Mira, ahí dentro de la pecera Que hay un Un erizo ¿Qué es? Un háster Un háster Vamos a poner la rueda No No rueda, no rueda A ver, mira Un avión Panderetas Panderetas Pegamento ¿Cómo que pegamento? ¿Eso es pegamento? Aquí, aquí arriba, perdón Ah, vale Pegamento, palitos La hora A ver, estoy pensando en adquirir algunas cosas de la guardería para llevarme a mi casa neón No A mi zona de estudios Y tener materiales A ver No digo que las vaya a usurpar Mira, voy a ver Digo que las voy a tomar prestadas No puedo ponerlo Ahora Ahora, ahora, ahora A ver, taquito Bien Vale Vamos Venga, una súper torre Venga Voy a ponerme aquí Venga Venga, súper torre Mira, esto aquí para que me animes Anímame Súper torre Ay Hasta arriba Voy a quitar esto Súper torre Venga, energía del suscriptor para que la consigamos Bien Mira, en la mano ¿En la mano? Uuuh Sí, en la mano Ay Vamos Ah, no, 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 no La estoy poniendo detrás Ah, la está poniendo en el mueble Vamos Súper torre Súper torre De taquitos Bien Venga, vamos Bien Hay fruta Bien Ay, quiero una fruta Bien A ver, ¿se puede aquí? Oh Oh No se puede, pero A lo mejor Puedo ponerlo aquí Y todas encima ¿Cómo? No entiendo Mira, mira No entiendo lo que quieres hacer, chiqui Sí, sí, mira, mira No lo entiendo Mira Tengo esto Sí, y ahora coger No puede ser Y ahora coger Lo que estás pensando Hay aquí más Vamos Pero no, no, pongas más Más El máximo Voy No se cae Uy Vamos Oh, creo que ya no se puede más Y te quedó el límite Oh, no puede ser Oh A ver, vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos Chiqui, no Ponlo ahí, ponlo ahí encima Ay, que se me cae Se te va a caer, chiqui Vamos Toda la torre Ahí hay encima Ay, bien 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 Y ahora me voy a subir yo Sí, hombre ¿Ya no quedan más taquitos? No, creo que no Ay, que bien los ha recogido No se cae, no se cae Que bien los ha recogido todos Venga, tú toca la musiquita A ver, venga Vamos a seguir viendo Mira la mesa con la sillita Mira los dibujitos Los dibujitos Qué mono Qué mono Mira, para lavar Para lavar Sí, mira Los pañuelitos Las radios Ah, mira Esto es para hacer caquita Los bebés Ay A ver Venga, vamos a poner aquí caquita ¿Lo ves? Para hacer caquita Sí, sí, sí Qué mona Esa chica Es monísima Sí, es muy guapa, ¿eh? Muy guapa Me encanta las trencitas que tiene y todo Venga Mira, esta es la zona como de comedor Mira con los biberones Es que esto es la guardería A ver, vamos a ver Qué por aquí Guau, esto que lo que Mira Ay, a ver, a ver Sí, está guapa Me lo quedo Me lo quedo Mira, yo me quedo este mientras Ay, me has robado A ver, mira Este también está muy bonito, ¿eh? De gatito Mira, miren Un cada camcetín de cada color Ah, como tú Que te gusta llevar un zapato de cada color Que muchos habéis dado cuenta En los vídeos Mira, mira lo que he encontrado Libby, deberíamos hacer Diamantes Coleccionar todos los diamantes Coleccionar los diamantes Y ponerlos en la casa Los estamos dejando por ahí Por los sitios Venga, a ver Se lo vamos a dar Se lo vamos a dar Se lo vamos a dar Mira, le vamos a dar Este diamante a este Vale ¿Vale? Para que nos lo guarden Para que nos lo guarden Sí Mira los chupetes Oh, my game No puede ser Me lo pongo Me encanta Libby, me encantan los chupetes No, no Sobre todo los de caramelo Pónselo a la niña A la niña Dime si has probado alguna vez De un chupete de caramelo Sí, hombre, pues claro Y además que el caramelo ese Está buenísimo El de los chupetes de caramelo Sí, bueno, mira la guitarra Y eso ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué son? Pañales Ah, pañales Pañales, una radio Mira, un cuadro de leche Ah, una toallita ¡Ay! ¡No! ¡No puedo mirar! ¡Ay, Libby! ¡Cheque! ¡Las de la ducha! ¡Ay! Ya Ahora, ahora Pon la toalla en su sitio Anda Pon la toalla en su sitio Ha desaparecido la toalla, creo A ver, vamos a mirar Una fresa Estaba buenísima La fresa estaba buenísima A ver, vamos a mirar ¿Esto qué es? Un gorro Ah, un gorro No, me gusta más sin gorro Sin gorro se te ve el pelo Eh, ahora Vale, lo vamos a dejar aquí Mira Los biberones Los biberones Ay, dale el biberón a tu hija Baby, dale el biberón Deja que chupete Ay, qué mona Es que me parece tan mona A ver No bebe No bebe Ahora, ahora Ay, que se ha quedado Mía Es que me parece súper mona Ese robot también está muy chulo Sí El robot está súper chulo Venga, vamos Ay Mira, también hay cuadros con leche Leche Zanahorias Lechugas Hombre, porque es muy importante Tomar frutas y verduras Sí También hay muchas frutas A ver, vamos a mirar Mira esta zona de juego Ay, qué chulo La verdad es que está muy currada Es de los sitios que más currado he visto Muy bonito, muy bonito Mira, atenciones Atenciones Aquí hay comida Sí, es verdad Comidita Oh my god, qué hambre Chiqui, te vas a poner, vamos Te lo vas a comer todo Vas a dejar a los niños sin comida Mira, y aquí fruta Venga, fruta para ti Ay No la tires al suelo Mira, mira Qué bueno, cortadito Plátano cortadito Qué rico, qué rico Y sandía cortadita ¿Cuál es vuestra fruta favorita? Mira, os voy a decir cuál es la mía ¿Cuál es la tuya? La mía es el kaki Pues el mío Los kakis están riquísimos El mío es el plátano El plátano Es una de mis frutas favoritas A mí el kaki es la que más me gusta Y el kiwi también me gusta mucho Pero sobre todo me gusta más el kaki Mira, mira, voy a enseñar para sembrar flores El kaki es como casi entre melocotón, naranja No sé, pero está riquísimo Si nunca la has probado, pruébalo Mira, mira, mira Yo descubrí la fruta del kaki cuando ya era mayor, chiqui No Y cuando la probé y me encantó Dije, oh my game Llevo muchos años sin saber que esta fruta existía Levi ¿Cómo? Que me encanta Y ahora cada vez que lo veo en la tienda compro un montón Digo por todos los que no me comí de pequeña Mira, Levi, tengo aquí una rosita Que he cultivado yo mismo con mis propias manos Qué mona Y te la voy a dar Gracias Y esta fresa también Ay, qué rico Mira, ¿sabe cómo se col... Ay, esta niña también me encanta Nos llevamos dos Ay, qué mona Qué mona, qué mona, qué mona Tú te llevas a una y yo me llevo a la otra Tenemos dos hijas A ver, mira Este chaval está vestido de superhéroe también Ese se ve como gamberrillo, ¿eh? Así con la cinta A ver Un poco A ver, ¿esto qué es lo que es? Ay, mira Ahora es más simpático Ya no parece tan gamberrillo Ya no, ya no A ver, ahí está la cinta Mira Mira que están haciendo castillitos de arena Sí, sí Qué cosa más mona, por favor ¿Y esto? Este muñeco de aquí Mira, mira La ha convertido en superhéroe Aunque la otra ropa creo que me gustaba más Parecía como un... Un osito panda Sí, como un osito Una osita Mira, mira ¿Esto qué es? Un muñeco, ¿no? Es que no sé Es como un bicho extraño Sí A ver, venga Vamos a venir por aquí Es extraño pero chulo A ver Un palo A ver Ah, mira Aquí también podemos hacer una torre ¿Verdad? A ver, la voy a poner aquí Venga, de mayor a menor ¿No? Torre Vale ¿Después esta o esta? ¿Cuál? Son iguales Venga, pues esta Venga, vale Súper torre de arena Esta Esa, sí, era más grande Pero no pasa nada No, no, son iguales, creo Esta Esa A ver ¡Ay! A la caja no Ahí Ahora Esa caja me está Me está dando algo que pensar Ahora os lo cuento Mira Me la llevo Chiqui Chiqui, ¿crees que eres el malabarista de la guardería? Sí, soy el malabarista Mira, ahí detrás hay algo, Chiqui No Mira, a ver, mira, a ver No Es el tronco del árbol Creía que era algo escondido Sí Solo pienso en escondites Yo me voy a tirar por las repaletas Venga, vale, vale ¿Me podré tirar? ¡Uh! 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 El barro No, que hay barro Te has llenado de barro Mira Barro, barro, barro Oh my game Barro, barro, barro Que me gusta el barro ¿Para ya no hay nada más? No Vale, pues vamos a hacer una cosa Dime Yo antes lo dije Y lo voy a hacer Acabo de ver esa caja Sí ¿Puedo coger la caja? Sí Y echar algunas cositas dentro Venga, a ver ¿Qué te gustaría llevar? Venga, vale A ver Venga, dime Venga, por ejemplo Me quiero llevar Un niño No, no, no No caben Los niños se vienen Los niños se vienen Mira, me quiero llevar Un biberón Un biberón Hombre, hombre Ya que nos vamos a llevar Los niños Tener algo para darle Un chupete Un chupete Venga Me quiero llevar unos pañales Dos, dos Venga, dos Uno y dos pañales Vale Seguimos para allá Venga, vamos ¿Qué más nos queremos llevar? Seguimos ¿Qué más? Entraron ladrones en la ubardería A ver ¿Qué más te quieres llevar? Más para allá Material, material 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 Los taquitos están chulos Pero bueno No, no los vamos a llevar Que vamos a llenar toda la caja ¿Se puede? Se puede ¿Así? Mira Vale, vale Pues me lo llevo Ah, tijeras Tijeras Venga Las pondré arriba Tijeras Aquí Venga, tijeras Vale, tijeras Lápices El lapicero, ¿no? El lapicero entero Venga ¿Qué más? ¿Qué más me llevo? Ah, los pegamentos Pegamentos Uno, uno solo Vamos a dejar el otro Porque si no Y ¿Qué más? A ver, algo musical Por ejemplo Este, mira, es musical Ese, venga, ese El silófono Oh, no cabe Ya no caben más cosas No cabe El silófono es grande Vale, pues nada, nada, nada Venga, vale, vale A ver, algún saco De los que hemos visto antes Que estaban muy chulos Si no cabía decir Eh, cabe el saco Cabe el saco Vale, pues un saco Y ese coche me da pena, ¿no? Porque está ahí el circuito y todo Venga, mira Nos lo llevamos el coche Venga, pues nos lo llevamos también Y así con disimulo Nos metemos en la casa A ver Llévate a los niños Llévate a los niños Venga Y tenemos dos hijos Dos hijas Dos hijas Que monas Bueno Libby Pues vamos a dejar el video de hoy aquí Y dale a like Si quieres saber Cómo es la vida De dos padres Con dos hijos Súper traviesos Y algo muy importante Ponle nombre a las dos niñas Queremos saber Qué nombre queréis para ellas Y hasta aquí el video de hoy Esperamos que lo hayáis pasado Un montón de bien Like para saberlo Y nos vemos en el próximo video Adiós Y si te ha gustado este video Dale a like Y suscríbete